Padre IDI.com presenta Un Faro en el Horizonte Historias de un Santo 28 de Marzo Beata María Felicia de Jesús Sacramentado María Felicia, familiarmente conocida como Chiquitunga Nació en la familia Gullari Echeverría en Villarrica, Paraguay El 12 de Enero de 1925 Desde muy joven el corazón de Chiquitunga Ardía de amor a Jesucristo Y se consumía de celo apostólico El deseo de colaborar con Jesús en su obra salvadora A los 16 años se alistó en las filas de la Acción Católica De la que fue miembro entusiasta y dirigente abnegada Se consagró a servir a Dios Lo encontró en los niños, en la catequesis En los jóvenes trabajadores o universitarios con sus problemas En los pobres, enfermos y ancianos En sus necesidades materiales y espirituales Trabajó primero en Villarrica Luego en Asunción Sobre aquellos tiempos de apostolado escribió En todos los trabajos que estoy realizando Trato de poner el sello de nuestro espíritu cristiano Porque quiero que todo se sature de Cristo Y donde quiera que sea Pueda dejar un rayito de luz No sabría explicarle la ansiedad El deseo intenso de trabajar exclusivamente Entregada en cuerpo y alma por causa de Cristo Al apostolado Sed, verdaderamente sed Tengo de una inmolación más efectiva Logró un olvido total de sí misma Para entregarse a Dios y al prójimo Su amor por los pobres Y por los que sufren Fue excepcional Hablando de sus viejitas de Villarrica Escribe Nunca imaginé que sería tan feliz Llevando consuelo a quienes con su dolor Hacen posible nuestra vida Recorriendo hogares Prodigando Aunque sea tan solo una sonrisa Como fruto espontáneo De la gracia palpitante en nuestras almas Encendido nuestro poco de amor divino Ser apóstoles, Señor Qué hermoso sueño Se me hacen tan largos los días Y quisiera pasarán uno tras otro Hasta ver llegada aquella maravillosa aurora En que encerrada en las cuatro más felices paredes Que haya habitado en mi vida Ofreciendo sin cesar Mi vida Felicia amaba de corazón el apostolado Pero llegó el día en que Jesús La llamó para sí en la vida contemplativa Para ofrecerlo todo a Dios A los 30 años Ingresó en el Carmelo de la Asunción, Paraguay Tomó el hábito de Carmelita descalza El 14 de agosto de 1955 Su camino fue ofrecerlo todo Como Santa Teresita de Lisier Y otras grandes hijas del Carmelo La hermana Felicia descubrió el secreto De la vida escondida para Jesús Vida sumamente fecunda Que desborda en bendición para toda la humanidad Cuentan que cierta hermana había exclamado Apresurémonos Porque el tiempo es oro A lo que ella respondió con toda dulzura Para no ofenderla No hermana El tiempo no es oro Es apostolado Vibraba en ella el amor apremiante de Cristo La ternura filial a su madrecita La Virgen María La participación activa de la Eucaristía Y en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica Las Madres Carmelitas descalzas de Asunción recuerdan En los cuatro años que la querida hermana vivía entre nosotras Se caracterizó por su gran espíritu de sacrificio Caridad y generosidad Todo envuelto en gran mansedumbre Y comunicativa alegría La hepatitis infecciosa Que ya había llevado a la tumba A una de sus hermanas La obligó a internarse en un sanatorio de la ciudad En enero de 1959 Por un mes y algo más Estoy con estos sentimientos De que no ha de ser mucho lo que me falte Para que Jesús Viendo sobre todo mi nada Me lleve pronto Aunque pide por su salud Porque cree que todavía podrá servir a su amado en la tierra Ella se pone totalmente en sus manos Enfermó de púrpura Una especie de derrama interno Que producía en distintas partes del cuerpo y de la cara Unas manchas de sangre Su médula ósea no elaboraba ya glóbulos rojos Jesús tomó de verdad la ofrenda A lo que Él disponga Lo digo con toda el alma Y si Él lo quiere Y si Él lo quiere sabe por qué Ya estoy esperando a Jesús Quisiera llenarme de solo su amor Y no vivir sino solo para Él Solo espero cumplir su voluntad No quiero otra cosa Me he ofrecido a Él como pequeña víctima Por los sacerdotes Por nuestra sagrada orden Por nuestra comunidad Por mis padres y familiares En fin Por todas las almas Tenía un gran anhelo por encontrarse con su divino esposo La hermana Felicia escribió con mucha devoción El sacramento de los enfermos con todo su conocimiento He aquí Jesús a tu pequeña esposa Murió el 28 de marzo de 1959 Domingo de Pascua Aproximadamente a las 4 de la mañana Y con todos los familiares presentes Entra en agonía Estaba rozagante Recuerdan bien Pidió a la madre Priora Y a otras dos madres allí presentes Le leyeran el Muero porque no muero De Santa Teresa de Jesús Fundadora de la orden Recostada en los almohadones Parecía dormir De pronto se yergue Y con una energía no común Exclama Papito querido Qué feliz soy Qué grande es la religión católica Qué dicha el encuentro con mi Jesús Soy muy feliz Y sin borrarsele la sonrisa Dijo Jesús te amo Qué dulce encuentro Virgen María Luego Una frase de despedida Y consuelo a su madre y hermano Y plácidamente su alma voló al cielo En su rostro quedó estampada La dulce y característica sonrisa Que le había animado en vida Chiquitunga Tenía 34 años de edad El 13 de diciembre de 1997 Se inició su proceso de beatificación Que se dio finalmente el 23 de junio del año 2018 Durante el pontificado del Papa Francisco Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre Amén 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 Gracias.